Hola amigos, el animal dinostauro, ¿cómo están? Soy... ¡Valentín! Estamos aquí, un mirado del tren. ¿Eso viene? No creo. No creo. Creo que es de noche. No creo. Lo loco es que es de noche. Saludo, Capruti. Te saludo. Yo te saludo, España. No me tiraste. Vamos a escuchar, Javi. Vamos a escuchar. Eh, miren. Lo Capruti saludo en el otro video. Saludo en el otro video. Te saludo. En el otro video. Ay, contestaste si era... ...de 55 minutos el video. No sé, pero ver el curso de los videos... ...en un... ...segundo. No sé si estás en este directo... ...busca, Proti. Pero si no estás, te mando un saludo. ¿Qué pasó? Se puso negra la pantalla. Ey, ey, ey. No viene el tren. Voy a hacer un corte. Bueno, el tren no viene. Así que vamos a disfrutar un poco de la música. Ay, viene, creo. Ay, Dios mío. Empecé una hora antes. Es de noche. Es de noche. Mira. Tengo nueve suscriptores. El Hugo Capruti se suscribió seguro. Seguro. Yo me suscribí al canal de Hugo Capruti. El Hugo Capruti. Con J, encima no estoy parado. O sea, Hugo Capruti porque tiene más suscriptores que yo no tengo idea. ¿Cómo se...? Hugo Capruti. Tengo que preguntar una cosa. ¿Cómo se hace el signo de YouTube? Respondeme en los comentarios. ¿A qué costo tengo que ir? Para ser mi signo de YouTube. Que yo grabo videos del tren. Como vos. Yo solo que en otro lugar. ¿Cómo se hace compañeros o Hugo Capruti? ¿Cómo se hace compañeros o no? Acá te dio tu respuesta en los comentarios. Ay. Ay, media hora esperando acá el tren. Mirá. Media maldita hora. Ay, yo me canse. Voy a hacer un corte. Tengo las manos... Uy. Voy a poner la ubicación. Ahí está. Ahí está la ubicación. Era. Como... Eras de una vez. Truce. No, eh. Todo se hace donde se... Ese... Dice... Sí, todo se lo está a mí, mirá. ¡Qué frío! ¡Qué frío, loco! Me estoy cagando de frío. Ay, vení maldito tren que me hiciste a salir afuera solo para grabarte. Maldito. Maldito. Con cara de Juanito. Bueno, eso es la radio. Canción épica. Es que el tren no viene. No viene. No viene. Bueno, eso se escucha. Dios, pero es que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, creo. Ahí viene, ahí viene, loco. Ahí está. Sí, cinco minutos de grabación. Perdón. Maldita planta. Maldita abuela. Le puso... Le puso... Espina a las plantas. Gracias. Gracias.